Como familiar de una persona religiosa, ¿se puede ayudar a que salga de una secta o es mejor no intervenir? Es bien difícil eso, porque cuando uno no interviene, muy probable la persona se va a quedar yendo a esa secta y va a seguir saliendo perjudicada. Pero cuando uno interviene también, esa persona ya está condicionada para pensar que si nosotros intervenimos, es Satanás que está tratando de alejarte del rebaño y ellos se van a aferrar más a su idea. Entonces es muy, 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 muy delicado eso. A veces, por ejemplo, sí se puede, no como que intervenir. Mi consejo es no intervengas directamente, no discutas, no te pelees, no le cuestiones. Y sobre todo si es familiar, no importa que tú seas él o la atea más, 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 más grande del mundo. No discutas con tus familiares porque lo único que vas a hacer es que se aferren más a su idea. Entonces es con acciones, con, con, con ciertos como gestos de, 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 de cercanía, de amabilidad, de amor. Claro, es una dissonancia cognitiva. Exactamente, o sea, de demostrar que puedes ser buena persona. Es del mundo y que, exacto. Ajá, si tú, si tú demuestras que puedes ser una buena persona sin necesidad de ser miembro activo de, de, de una, de, de esa religión o eso, a lo mejor estas personas van a pensar de que, oye, ¿cómo está eso? Si se supone que las personas de afuera son malas, no necesariamente. Entonces yo, 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 mi, mi, mi consejo es, o sea, interven, pero no lo hagas directamente. O sea, es como que con cositas así muy directas. Nunca discutas, nunca te peleas, nunca trates de convencerlos, nunca les digas que están mal y así. Porque no vas a sacar nada nuevo de eso. No sé si tú estés de acuerdo conmigo. Sí, fíjate que para que una persona se salga de una secta, nadie puede sacar a alguien de una secta, si no, o sea, las sectas estarían vacías, ya tuviéramos la fórmula mágica, pues si ya estuviéramos, no estuviéramos haciendo este programa, estaríamos muy felices, tranquilos. Pero la persona quiere, la persona necesita querer salirse o querer como cuestionar sus creencias. Y como dices tú, o sea, no, no le cuestiones, no le digas, no le empieces a decir, mira, aquí está la información de que es una secta, no. O sea, eso va a ser contraproducente. Además de lo que tú mencionas, lo que quería añadir yo es que tú seas un lugar seguro para esa persona. O sea, que sepa que si ella duda o él duda, esa persona duda, sabe que tú lo vas a escuchar, que tú vas a estar allí. O sea, que diga, porque pasa mucho, o sea, que no sabes, tú se hacen aceptar y tú no le puedes decir a nadie sin dudas, a nadie, a nadie. Y si tú tienes a una persona que dices, oye, esta persona me dijo que si necesitaba algo o siempre me escucha cuando, cuando tengo un problema o lo así, pues voy a ir a decirle, ¿sabes qué, güey? Y ahí es donde lo puedes ayudar. Y la otra cosa también que quería agregar a eso de ser buena persona y que él viera que somos buenas personas, la, la, la. O sea, es el hecho que también, de hecho, Steven Hassan lo menciona. O sea, que una de las formas más como mejores, son mejores para sacar a una persona o ayudar a una persona como que a salir de una secta o salir del pensamiento sectario, es que veas que te está yendo bien, porque siempre te enseñan, siempre te enseñan que, que te va a ir mal, que te va a ir de lo peor y, y tu vida se va a destruir cuando salgas. Y, y yo, nosotros es lo que hacemos mucho, o sea, mostrar como, pues, nuestra vida, o sea, que es una vida normal, tranquila, bonita, de familia. O sea, que, pues, yo, yo hago mis cosas que me gustan y me divierto y, y hay momentos malos y tristes, pero todo el mundo tiene momentos malos y tristes, ¿saben? O sea, y que es normal, o sea, y normalizar, pues, la vida, la, esta vida, supongo, este, que vean que, o sea, es diferente, pero es, es padre. O sea, y que hay mucho, mucho potencial para, para cuando salgan, porque ahí está, por ejemplo, los asesinos de Jehová no pueden estudiar, o sea, o les dicen, ay, ¿para qué estudias? No, todo ese tipo de cosas. Y, y mostrarle a la gente, oye, yo ya estoy estudiando, o yo estoy haciendo esto que me gusta, estoy trabajando en esto que a mí me apasiona un montón, tengo mi familia, tengo mis amigos, me divierto, descanso. Siento que es muy importante mostrarle a las personas estas partes y, y por eso nosotras como que seguimos como mostrando lo que le digo a mi hermana, o decimos también en el, en el podcast, o sea, de que yo muestro mi vida, mi vida en el internet, porque siento que es necesario, es necesario mostrarle a la gente que se puede vivir tranquilo y feliz. O sea, no, no necesitas vivir en riqueza y, ay, así, uf, o sea, no, sino tranquilidad. Yo siento que la paz es como una de las mejores cosas que puedes obtener cuando sales de una secta y eso nadie, nadie te lo puede quitar, de verdad, o sea, si tú decides tener paz, vas a buscar siempre, o sea, ¿cuál es la, la acción que tengo que hacer para seguir teniendo esta paz? Me encantó eso. Una excelente conclusión sobre el proceso de la salida de sectas. Gracias. 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 Gracias.